¿Qué tal si hablamos ahora de la salud? Algo sumamente importante, un medicamento inyectable podría ofrecerles alivio a los niños con ciertas alergias. Esto según los resultados de un reciente estudio avalado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Una buena noticia para miles de padres que viven preocupados por sus pequeños, por sus hijos. Miriam María se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? ¿De qué se trata? Edgar Nicol, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Los resultados de este estudio son muy, pero muy alentadores y les explico por qué. Atención a los papás y abuelos que tienen niños con alergias a diferentes alimentos como el maní, los huevos o la leche. Investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas trataron a 165 menores, niños y adolescentes con Soler, un medicamento que hoy se utiliza para tratar el asma. Pero, ¿qué pasó durante el estudio? Los pacientes que consumieron altas dosis de estos alimentos sin tener reacciones, así que pudieron consumir esos alimentos sin una reacción. Esto es muy, pero muy importante porque, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre el 4 y el 8% de los niños en el país sufre algún tipo de alergia alimentaria. Y bueno, cada año esas alergias causan unas 30,000 visitas a urgencias, unas 2,000 hospitalizaciones y lo peor, unas 150 muertes. Ahora se espera que los resultados concluyentes del estudio se publiquen a finales de enero y de ahí quedaría pendiente la aprobación de la FDA. Así que, bueno, por el momento toca esperar, pero importante esto, si sus niños sufren de algún tipo de alergia, recuerden siempre consultar cualquier duda con su médico, es lo más importante que podemos hacer en este momento. Y va a ser muy importante esa aprobación de la FDA porque el medicamento sí es costoso y eso ayudaría a que los seguros médicos también lo curan, ¿verdad, Miriam? Exactamente, muy importante porque, claro, el precio para muchas familias puede ser demasiado caro para obtener, así que si se llega a aprobar por la FDA, pues eso beneficiaría muchísimo más y permitiría que fuera más asequible. Pero qué maravilla, de verdad, que los niños, muchos de ellos que comen maní o cacahuate, puedan alimentarse sin riesgos de consecuencias alérgicas. Sí, porque creo que son uno de los alimentos más comunes también entre los pequeños, así que sin duda son buenas noticias para los papás, para los abuelos que siempre están pendientes de lo que comen los niños, así que pongan mucha atención y, bueno, estaremos pendientes a ver qué dice la FDA, se espera alguna decisión para el primer trimestre del año que viene. Y especialmente para esos pequeños que ni pueden estar en el mismo cuarto con el maní porque en eso ya tienen una reacción adversa. Gracias, Miriam, por esta información. Gracias.